Una lluvia de besos que se te viene de lejos que te dejes empapar Aún no hay cuentos infantiles para los cuidados seniles le queda tanto que andar Pero con mano y fuego no es porque no nos quememos por sabernos y aceptar Parecía fácil decirte no para tragarme las palabras después Aquella vez que dejé de fumar por enviciarme otra vez Y algunas veces tan tierno, de rebote tan cruel Mira que pellizcas y yo sigo en sueños, tienes el loco tras la pared Algunas veces tan dueño del secreto de tu piel Algunas veces se esconden de tu mirada mis ojillos de miel Ya no me duelen las manos de aguantarme las caricias pero no he hecho en el cajón Que en mi caballo de vuelo, en mi caballo de hielo faltaría conclusión Si las piedras de los miedos y si no hay concurso por dentro nos quedamos dos sin dos Parecía fácil decirte no para tragarme las palabras después Aquella vez que dejé de fumar por enviciarme otra vez Y algunas veces tan tierno, de rebote tan cruel Mira que pellizcas y yo sigo en sueños, tienes el loco tras la pared Algunas veces tan dueño del secreto de tu piel Algunas veces se esconden de tu mirada mis ojillos de miel Algunas veces me endiño con el turulo de tu piel Que me importa que sea niño o niño Que hostias nos duelen si estamos bien